Si no, el del Dillard, ese hubiera sido bueno que se quedara, ¿no? Ese me gustaría conseguirlo, ese bicho la verdad que te revienta, hay formas de ganarle, pero revienta a Link. Esperemos que entre uno más, bueno, mirá, ahí volvió, listo, vamos a darle, antes que se escape, vamos a darle, no, mi celo, la verdad está copado, pero es eso que no entiendo por qué le pasa a eso, ¿eh? A ver, le metes vos primero la velocidad, ¿no? No usamos el ataque de lo seguido, o sí. Sería empezar con esto, vos metes el ataque de velocidad, y yo le meto el ataque de velocidad en el próximo. Ah, esta es la primera vez que peleo contra este, no sé cómo se va a mover. Claro, en la siguiente doy la priori yo, ahí. Avísenme si se me escucha bien la voz, si está muy alto el juego, así cual cosa lo toco. Avísenme si no. Si igual la idea es atacar con ataques que podamos atacar a no a uno sino al conjunto. ¿Ves? Ahí ya nos olvidamos de los esbirros. Y ahora vamos directo por él. Si ahora devorar. Pegarle directamente ahora. Guardamos. Guardamos para la próxima. Y ahí mira que cure el dilo. Perfecto. ¿Cómo andás Emiliano? Que cure el dilo y perfecto. Aparte ya metiendo en el devorar nos vamos a ir curando nosotros. Lo que me preocupa es el tora. A ver. Ah no. Mirá lo curó. Este es el curó completo. ¿Curó completo? ¿Cómo curó el dilo? Pensé que iba a curar menos. Curó completo boludo. Perfecto. Yo lo que no vi es muy correcto es eso de recién. Que el bicho. Ponerle. El bicho ya cayó. Tendría que comenzar la siguiente ronda. ¿No? Cuando el bicho cayó. O sea cuando perdió la primera ronda. Ya debería empezar siguiendo sin dejarlo atacar. No me parece. No sé. No. No me parece del todo correcto. No sé. Dale, dale. Dale, Emiliano. Sí, no hay problema. Después mandame nada a la solcita de amistad. No hay drama. Yo lo voy aceptando y demás para después cuando hacemos los PvP y esas cosas. Vamos a metir ahora a la priori. Mirá, ya nos puede curar de vuelta. Joya. Joya que nos puede ir curando el Dilo. No se olviden de ir dejando like. Espero que no hayan dejado. Son tres rondas, sí. O sea, tampoco es que es una locura. Son tres rondas. Ouuu. Boludo, mirá como lo dejó a altura. Menos mal que aguantó el Tora, eh. Pero lo dejó. Lo dejó feo, Daniel, eh. Por favor que no caiga el Tora. No, el Tora sí. El Tora sí. Uh, pero ahora va a pegar el primero. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Bueno, eh, metió daño gradual nada más. Bueno. Bueno, ojo, ojo, ojo. Creo que se puede, eh. Y el Dilo, no sé si en la próxima ya nos puede curar de vuelta. Si el Dilo nos puede curar en la próxima. Vamos a far. Porque dentro de todo no hay nadie con... Nadie está perdiendo vida gradualmente ahora. Estamos quietos ahí. Aparte, usando devorar, nos vamos a ir podiendo curar los dos Rexy. Y ahora Roma ya con este golpe seguro ya cae y entramos en la tercera fase. ¿Se escucha bien mi voz o está muy alto el juego? Avísenme de eso después para así de última lo retoco. Le bajo el volumen al juego. Bien, viene ahí. Ay. Caerá con el... Sí, con daño gradual el Tora. ¿Caerá? Ah, sí cayó. Cayó el Tora, uno menos. Bueno, igual a ver. Capaz que lo podemos conseguir, eh. Esperemos. Esperemos que sí. ¿Tendrá curación el Dilo, che? Sí, tiene curación el Dilo. Joya, joya. Creo que lo logramos, eh. ¿Qué, si desinstalás el juego lo vas a instalar, perdés todo lo que tienes? No, porque vos creás una cuenta tendrías que entrar con lo que está, en donde está guardada la cuenta. Es decir, ponele... Yo tengo mi cuenta que es Master Longton, en donde el juego se va guardando los datos. La cuenta de Goblin, es decir. ¿Qué? Me gusta la curación, golla. Hay que hacer una curación. Creo que se puede. Ah, en 2 de vida se quedó. Igual ahora puedo hacer el ataque rápido yo. En 2 de vida se quedó el hijo de Tuna. Tengo un gradador aquí A ver, ahora le pego el ataque rápido Bien, en el dilo nos puede curar Bien ahí Bueno, si vos vinculaste tu cuenta con Goggle o con Feb o algo de eso Ya está, la cuenta está guardada siempre Dale, dale Igual te digo, nos salvó el dilo creo yo El dilo fue vital en todo acá El dilo lo hizo O sea, el dilo nos ayudó muchísimo Ahora con esto Sí, sí, la verdad que yo no, yo no, a ver, yo ya lo había visto porque me he cruzado con el dilo en PvP y demás en combate Y está, está tocho Pero en Rides no lo había visto todavía Y sí, está bueno, está bueno Está bueno para si lo tenés ahí a mano ir por él Si, sí, sí, vinculaste la cuenta en algún momento después del tutorial o lo que sea Si lo podés saltar arriba, si lo podés saltar arriba, podés de vuelta tocar para vincular la cuenta Y cuando vayas a hacerlo te va a decir, ya tienes una cuenta, quieres cargarla, le das a cargar y entrarás Si, en PvP es molesto Lo que me ha tocado contra este bicho es molesto Bueno, vamos, último golpe Ojo, se fue a cargar el dilo, eh Se fue a cargar el dilo, no quería saber más nada con el dilo, loco ¿Qué pasó el juego? Se volvió todo loco el juego, le ganamos y se volvió todo loco, me asustó, loco ¿Qué le pasa? dije Se volvió loco el juego, le ganamos y dijo ¿Se rayó? ¿Se rayó? ¿Se rayó? Dijo, ¿cómo puede ser que me ganaron? Se rayó Rayimimus Charly Mono, y a ver cuánto nos dan de este Ojo, 31 ¡Gracias! 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 Gracias.